Lo del momento, man Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía yo aquella vez Y yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Yo te boté Me guapé a ti y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo meto pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira Yo era el pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Ya tengo una guacha que te toca y te habilita Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo te amo que mil veces te testé Baby, mejor que tú ahora tengo como diez Lo nuestro iba a influencia y ahora te quedaste a pie Yo te boté Yo te boté Me guapé a ti que solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Pa' tu amiga me clavé Me la clavé Me llévame Ooooooooh Sé que es amor Pa'l tonal, pa'l tonal Levanten las manos ¡Que soy rico de tu casa! Pasó muchas noches pensándote Yo no sé ni como ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como te la hacía yo aquella vez Y yo no puedo seguir solo pero sé Que te boté, de mi vida te boté Yo te boté, me guapé a ti y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, de mi vida te boté Yo te boté, me guapé a ti y te solté Yo te boté, me guapé a ti y te solté